Félix Sánchez Vaz 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 ESTÁ APTO COMO PARA UN PROYECTO DE LA SELECCIÓN ECUATORIANA, ES SOLAMENTE UN PUNTO DE VISTA DE ALGUIEN QUE LO CONOCE, YO NO TENGO UN PUNTO DE VISTA PARTICULAR, GERMAN, PORQUE YO NO LO CONOZCO, NO PUEDE DECIR ESTÁ MAL, ESTÁ MÁS O MENOS, ESTÁ MUY BIEN, ÉL ES O ÉL NO ES, YO NO TENGO IDEA, PERO ME VALIÓ HOY PARA CONVERSAR DE ALGUIEN QUE SÍ LO CONOCÍA Y QUE CONVERSÓ Y QUE TRABAJÓ ALGÚN TIEMPO CON ÉL PARA QUE ÉL MERE SU OPINIÓN Y ÉL ME DICE QUE A ÉL NO LE PARECE QUE ÉL PUEDE SER, DECIR QUE AÍ DEBEN HABER UN MONTÓN DE OTRAS MEJORES OPCIONES PARA UN PROYECTO COMO EL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FUGULAR, UN PUNTO DE VISTA DE INTERPRETACIÓN DE ALGUIEN QUE LO CONOCE, PORQUE YO NO SÉ MUCHO DE FELIZ. QUE TAMPOCO ES VERDAD ABSOLUTO, NO ES LA OPINIÓN DEL PRÓFER FONZATI Y POR SUPUESTO SE LA RESPETA, CORTITO, AÓCAR DICE A MÍ NO ME GUSTA, PARA TI ESTÉFANO? CONOS 15 AÑOS QUE ESTUVO AHÍ TODO EL TIEMPO DE PREPARACIÓN Y REALMENTE LO QUE SE VIÓ DE CATAR EN EL MUNDIAL FUE SUMAMENTE POBRE, SI BIEN ES CIENTO FUERON CAMPIONES DE ASIA EN SU MOMENTO, PERO LO QUE SE VIÓ EN EL MUNDIAL FUE SUMAMENTE POBRE Y APOSTAR POR ÉL, BUENO, TENDRÁ LA FED SI ES QUE LO HA HECHO, SUS MOTIVOS, PERO SI ME PRODUCTAN A MÍ SI ME AGRADA, AYER TAMPOCO ME HA HABADO LO DE PECKERMAN, HOY TAMPOCO ME HA HABADO LO DE SÁNCHEZ. BUENO, GABI? SI ESTOY EN LA MISMA LÍNEA CON ESTÉFANO, NO ME AGRADA DEL TODO, PUEDE SER QUE NO PODEMOS, A VER, NO PUEDO EMITIR UNA OPINIÓN MUY CLARA, PORQUE DEFINITIVAMENTE YO NO CONOZCO EXACTAMENTE LO QUE HAYA TRABAJADO EN CUANTO ESCUELA, EN CUANTO EL DESARROLLO, 10 AÑOS ATRÁS QUE HABÍA EN CATAR, REALMENTE POCO Y NADA PROBABLEMENTE Y SI LO VEMOS DESDE ESE LADO DECIMOS, BUENO, SI EL HA SIDO EL GRAN RESPONSABLE DE QUE CATAR AL MENOS HAGA WEPAR PAPEL EN COPA AMÉRICA, QUE HAYA SIDO CAMPEÓN EN ASIA, BUENO, AHÍ SÍ, OJO AL PIOJO, PERO REALMENTE LO QUE SE VIÓ EN EL MUNDIAL FUE BASTANTE POBRE, EN EL MOMENTO QUE TENÍA QUE BRILLAR, AUNQUE SEA DEMOSTRAR, NO SÉ, CON OTRO TIPO DE ESQUEMA, TAL VÉS SENDO MUCHO, MUCHO TAMBIÉN DIGAMOS QUE A CATAR DIRIGIÓ, NO? O SEA... PERO ESO ES MISMO. PERO EL MÁS ESTUVO MÁS DE 10 AÑOS AHÍ. Y SI VIENE HACIENDO UN TRADOJO ESTRUCTURAL, DE LA FORMATIVA... DE LA FORMATIVA... AL MISMO TIEMPO CUANDO DIRIGIÓ A CATAR, JUGADORES QUE POR AHÍ... A MÍ ME GUSTO MUCHO LO QUE HIZO EN COPA AMÉRICA. LO QUE HIZO EN COPA AMÉRICA. ESO SI. PORQUE LO TRANSMITIMOS. A MÍ ME GUSTO MUCHO LO QUE HIZO EN COPA AMÉRICA. NO, A MÍ ME QUEDAN MIS DUDA. NO, NO PUEDO DECIR. PERO NO ES UN SALTO DE CALIDAD. DECITAMOS ALGO MEJOR. NO, A MÍ TAMPOCO MEJOR. NO, A MÍ TAMPOCO MEJOR. NO, A MÍ TAMPOCO MEJOR. SERÍA UNA APUESTA POR PARTE DE FEDERACIÓN ECUATORIANA. SÍ, YO CREO QUE ES UNA APUESTA. SÍ, YO CREO QUE ES UNA APUESTA. INSISTO Y TAMBIÉN ESTOY MUY DE ACUERDO CON ESTÉFANO. LO QUE VIMOS EN EL MUNDIAL FUE REALMENTE PORQUE. A VER, A MÍ NO ME MATA. NO ES QUE DESTAPO CHAMPAÑA, COMO A LO MEJOR ERA CON GARECA. CLARO. PERO NO ME DESAGRADA TAMPOCO FÉLIX SÁNCHEZ. DE... CLARO, SI NOS QUEDAMOS CON LA ÚLTIMA IMAGEN DEL MUNDIAL, PROBABALMENTE SEA... Y A VER... SEA TODO MALO. Y TAMBIÉN TE DIGO. PERO... HA ECHO UN TRABAJO IMPORTANTE DE BASES. TAMBIÉN EN CUANTO A... POR EJEMPLO, CUANDO RECIÉN LLEGÓ GUSTAVO EL FARO, TAMPOCO LO QUERÍA LA GENTE ACÁ. NO, NO, NO. Y DESDE ARGENTINA, CUANTAS COSAS NO SE HABLABAN, QUE ERA UN TÉCNICO DEFENSIVO, Y BLA, 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 TANTAS COSAS.